Muy buenas. Bueno, eso que ven ahí detrás, que se ve a lo lejos, es el famoso depósito de agua del Augusta Nacional, de Augusta, que es prácticamente lo que todos los años nos identifica por dónde tenemos que entrar la prensa al Augusta Nacional. Me dirán ustedes, pero vaya tío cutre, vaya tío cutre, no se puede hacer el vídeo con las cosas tan bonitas, las azaleas y las cosas que hay en Augusta Nacional dentro del campo. Pues no, no nos podemos hacer el vídeo dentro del campo de gol, porque están muy restringidos los derechos a las televisiones que pagan, que pagan, que se sueltan el parné para poder retransmitir el máster de Augusta, pues entonces nosotros no podemos grabar dentro, nos tenemos que venir fuera, pero bueno, es para recordarles que aquí estamos y que estamos mejor equipados que nunca, que nunca. ¿Han visto? Eleven IM, aquí estamos, Eleven IM, súper ropa, súper sudadera con capucha, la cara no la podemos arreglar, pero venimos totalmente equipados con Eleven IM, como todo el año, métanse en la tienda, que además esta semana tienen un producto oficial, tienen un paquete oficial que han hecho, oficial no, un paquete nuevo, original, que han hecho de productos del máster, relacionados con el máster de Augusta, métanse que la oferta es realmente interesante. Y decimos que venimos muy bien equipados porque no solo venimos con Eleven IM, sino que también, si miran ustedes aquí hacia abajo, pues verán estos zapatos tan chulos que tengo, que son Toa Shoes, los zapatos, pues la mejor marca española que hay ahora mismo en el mercado de zapatos de golf, y que además nos va a acompañar durante todo el año porque como ya ustedes también saben, son los zapatos oficiales de Tengos The Game, de nuestro Fantasy de Golf, que esta semana también hay fantasy en el máster de Augusta, buscando esa plaza para la final. Van a regalar 24 zapatos, un par de zapatos a cada finalista Toa Shoes, que me van a venir fenomenal porque dicen que mañana va a llover, ya ven ustedes que está esto nubladete, que está esto complicado, va a llover mañana mucho, estos zapatos son 100% waterproof, estoy convencido de que me van a dar la vida esta semana, y poco más, decirles que estamos aquí, que estamos a miércoles, que hay mucho que contar, que sigan en Tengolf, en el podcast, que les vamos a contar todo lo que podamos, y que estamos encantados de estar aquí, y que muchísimas gracias por seguirnos durante toda esta semana al detalle, con directos, entrevistas, temas, en fin, todo lo que le podamos contar, desde luego, se lo vamos a contar en Tengolf.